Amiga, eres tan linda Siempre hemos compartido Las experiencias de la vida No sé cómo empezar Para decirte Lo que siento yo por ti Es más que una simple amistad Amiga Quiero confesarte Que de ti me estoy enamorando Lo que siento hoy por ti Ya no quisiera ocultarlo Amiga Quiero que me digas Si tú también sientes lo mismo O solo estoy yo confundido Amiga Nuestra amistad es algo más Amiga Eres tan linda Siempre hemos compartido Los bellos momentos Desde que nos conocimos Nunca hemos tenido Un disgusto Creo que hay química Entre los dos Y que nuestro amor pueda ser Porque Desde que te conocí Siempre he estado enamorado De ti Por eso hoy te digo Que te amo Cada día más Amiga Quiero confesarte Que de ti me estoy enamorando Lo que siento hoy por ti Ya no quisiera ocultarlo Amiga Amiga Quiero que me digas Si tú también sientes lo mismo O solo estoy yo confundido Amiga 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 Nuestra amistad es algo más Amiga 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 Gracias.